En la provincia de los Ríos Cantón Montalvo existe el monasterio Nuestra Señora de la Eucaristía, quien desde hace 20 años es la presencia contemplativa en esta región. Nuestra Madre Santa Clara recibió por inspiración divina un carisma específico dentro de la Iglesia, el cual lo transmitió con fidelidad a las hermanas que el Señor le concedió. Aún hoy estos valores evangélicos siguen presentes en las clarizas. En este monasterio en particular existen 23 mujeres llamadas por el mismo Señor a vivir en adoración a Cristo Eucaristía, en cuya presencia gastan las mejores horas del día recibiendo su amor y pidiendo que ese amor llegue a todos los hombres, nuestros hermanos. Conoce tu vocación La formación permanente es muy importante. Es por eso que las hermanas se acompañan espiritualmente mediante diálogos, encuentros personales y comunitarios. Me llevaste al desierto y me hablaste al corazón. Por la clausura se nos llama a participar en la Cruz de Jesucristo, dimensión esencial de su misterio en la Iglesia. El silencio y la soledad favorecen la vida interior, la oración y la paz. Amados como yo os he amado. Nuestra hermandad se basa en que hemos sido llamadas a seguir a Jesucristo pobre y crucificado. Cada hermana es un don gratuito del Padre, y gracias a la acción del Espíritu Santo podemos vivir en unidad. La comunidad nos ofrece tiempos para compartir experiencias alegres, emotivas, tiempos para el ejercicio físico que nos ayudan al desarrollo integral de la persona. El trabajo como entrega gozosa al Señor y como medio de sustento a las necesidades de la comunidad. La providencia de Dios nos ha suscitado la Casa de Retiros de San José como nuestro principal medio de trabajo. Nuestro apostolado es el servicio y acogido a los diferentes grupos y comunidades católico-cristianas, favoreciendo así el encuentro espiritual y el diálogo personal y comunitario con Dios, quien con su presencia guía, alienta, transforma y da sentido a nuestras vidas. Nuestro trabajo va desde la limpieza de las habitaciones y la puesta a punto de toda la casa antes de la llegada del grupo, y de la preparación de los alimentos y la atención mientras el grupo permanece en nuestra casa. En la comunidad habitualmente se mantiene la crianza de pollos desde su nacimiento hasta que están listos para el consumo, y también la crianza de tilapias. Por nuestra consagración participamos activamente en la vida de la Iglesia, entregándonos totalmente a su misión. Nuestro trabajo va desde el grupo, Nuestro trabajo va desde el grupo, Nuestro esmero se lleva el proceso de elaboración de vino de uva para consagrar hasta el punto final de envase y etiquetación con el que el vino queda listo para la venta. En la panadería las hermanas preparan pan, rosquillas, pastas y dulces con mucho amor. Nuestro trabajo va desde el grupo, Elaboramos trabajos manuales que ayuden al culto divino en las iglesias locales. Confeccionamos ornamentos para la iglesia, como manteles, purificadores, corporales y albas, casullas, estolas, entre otros para los sacerdotes. Los momentos de recreación son aprovechados también para en comunidad elaborar rosarios, sirios, velas, cuadros, palias y algunos bordados. Expresamos un agradecimiento especial a nuestras fundadoras, Madre Sagradoras, Madre Sagrario de la Trinidad, Madre Sagrario de la Trinidad, Hermana María Jesús de Belén, Hermana Corazón de María, Quienes con Corazón de Madre nos están transmitiendo el carisma. Madre Sagrario de la Trinidad, Madre Sagrario de la Trinidad, Madre Sagrario de la Trinidad Morldニ Princ�� Si sientes el llamado del Señor, ánimo, responde y ven a formar parte de nuestra comunidad. Gracias.